Seguimos a seguir con lo que constituye el acercamiento, y más que acercamiento, hacer el trabajo técnico de actualización de lo que es el Plan de Desarrollo y Organamiento Territorial, articulado en esta ocasión con el Cantón Santa Clara. En este espacio, nosotros ya, exclusivamente las áreas técnicas, más nuestros directores y jefes departamentales, en los que están actualizando y validando toda la información necesaria para que todo lo que podamos tener hasta el mes de diciembre esté debidamente tomado y actualizado a la fecha. ¿Cuáles son las informaciones que se están tomando referencia? Fundamental es la actualización de la información de infraestructura social, educativa, productiva, turística, en toda la jurisdicción del Cantón Santa Clara. Esto hace de que nosotros podamos tener la posibilidad de que tengamos todo ese cúmulo de información que nos permita tomar especialmente el tema de indicadores y ajustar las brechas que tenemos en el área social e indicadores para la toma de decisiones en el ámbito administrativo del gobierno provincial. Debemos indicar como acto trascendente también la semana anterior que en la sesión última de consejo por decisión unánime, no unánime, sería al menos un voto, salió la asignación de un vehículo, en este caso que es un camión Hino, que estaba a cargo y hoy sigue estando a cargo de la Asociación de Productores de Unión Libre, que estaba en como dato y que había ofendido ese espacio de múltiple beneficio entre el gobierno provincial y la Asociación de Productores de Unión Libre. Así es que se ratificó el compromiso de seguir apoyando para que ese bien pueda estar al servicio de los señores ganaderos, lecheros de la parroquia El Triunfo. Esto está en atribuciones de lo que señala en este caso el COTAN en su artículo 50 literal H que nos permite hacer este tipo de transferencias para que podamos mantener los bienes debidamente controlados y al servicio de los que le necesitan. Como punto relevante también debemos indicar que hemos podido hacer y atender una invitación el día viernes con el Centro de Acogimiento Betania, que es del adulto mayor que está en convenio tanto con el, ya vemos, el MIES y está también en este caso con la diócesis de aquí de la provincia de Pastaza en la que se mantiene una infraestructura importante pero los 60 abuelitos, en este caso los beneficiarios de un programa de la tercera edad, están pidiendo que se le pueda hacer un espacio cubierto. Nosotros habíamos indicado que no podemos atender todo el requerimiento pero mediante espacio conjunto el vicariato apostólico de Puyo ellos han conseguido ya el techo y nosotros vamos a ver en su conjunto cómo apoyamos una inversión para sectores vulnerables que no estaría más allá de unos 15 mil dólares. Están haciendo la evaluación para poder atender a ese importante centro de lo que constituye la atención al adulto mayor y que no está dentro de las intervenciones que realizaba el patronato ni el gobierno provincial. Como punto adicional debemos indicar que el día sábado 31 estuvimos acompañando las celebraciones de aniversario número 49 de la comuna San Ramón en la que acompañamos junto al compañero consejero Rodrigo Caín en la que exteriorizamos nuestro saludo desde la Cámara Provincial ratificar el espacio en el que se ratifican las obras de beneficio especialmente el proyecto del Banco de Desarrollo que beneficiará a las tres parroquias que en este caso son la parroquia 10 de Agosto con su comuna San Ramón la parroquia Teniente Ortiz con su comunidad de La Mariscal y el kilómetro 31 que pertenece en este caso a la parroquia San José. Como acto de las obras ahora que son relevantes o actividades que realiza el gobierno provincial a través del Departamento de Obras Públicas debemos señalar que el día jueves en la noche se recibió un pedido formal del señor alcalde del Cantón Pastaza referente a la mesa que se ve instalado por contingencias del tema del agua potable en la cual se dispuso para que podamos tener la atención del único tanquero que tenemos acá y que se había dispuesto de parte del señor alcalde y de las personas que estaban coordinando para que se atienda a los barrios La Merced los Baneños, Plaza Ray y a los que ellos estuvieron desarrollando debemos indicar también que el día viernes, lunes y martes estamos entregando el material necesario para que haya el mantenimiento de la vía en este caso es hasta el puente que llega al sector de la comunidad de Simón Bolívar se está entregando el material al lado margen izquierdo para que el municipio pueda trasladarlo con sus bolquetas hacia el otro lado del río y pueda realizar el mantenimiento nosotros estamos allí desde la semana anterior estamos trabajando con dos excavadoras una está yendo desde el sector del fuente y el otro está viniendo desde lo que es la planta de tratamiento se sigue trabajando en el sector el día de hoy se ha pedido también que se pueda abastecer de material pétreo mucho más grueso para las bolquetas del municipio de Cantón Pastaza y se le sigue haciendo y la instrucción es que todo pedir bajo una contingencia que tenga el municipio de cualquiera de las jurisdicciones, en este caso el municipio de Cantón Pastaza se le está dando atención en el espacio de que no estamos descuidando ninguna otra actividad pero se le está dando las atenciones en función a las posibilidades nuestras como gobierno provincial para que supere esta contingencia el señor alcalde también debemos indicar que ya en lo que constituye espacios de trabajo de nuevas obras que se están desarrollando en cuanto a desbanques se ha ejecutado y se está trabajando en pleno sector de la parroquia Pomona en el sector de la colonia Azuaya se está trabajando con un tractor pantanero con el equipo de topografía se está trabajando en lo que es un desbanque de dos kilómetros de vías lo propio estamos haciendo en el sector del Cantón Santa Clara en lo que constituye el sector de la comunidad del kilómetro 43 allí estamos ya concluyendo el día de hoy se está movilizando la maquinaria a otro lado en este sector del kilómetro 43 que pertenece al Cantón Santa Clara se ha trabajado en tres kilómetros de mantenimiento y sobre todo de apertura de una nueva vía en la que vamos a articular desde el kilómetro 43 esto es pasando el puente del río en este caso Anzu margen derecha estamos a la parte alta que va a interconectar este sector de lo que se llama como el kilómetro 43 hacia el sector de las antenas allí es un circuito de seis kilómetros sobre los cuales ahorita se ha venido trabajando en coordinación con el señor alcalde del Cantón Santa Clara en el que se ha hecho esta intervención con equipos del municipio y equipos del gobierno provincial está firmado una cantidad de un kilómetro y medio también más las intervenciones anteriores para completar este circuito de cinco kilómetros y medio está faltando un kilómetro y medio esto está en plena ejecución con coordinación de las dos en este caso unidades de planificación se ha trasladado a partir del día lunes este equipo que estaba allí se ha trasladado a la comuna en este caso San Cristóbal donde se está haciendo un ingreso a una mina más cercana para hacer una intervención en todos y cada uno de estos sectores de la parte alta del kilómetro 35 que ustedes conocen antes de llegar a Santa Clara a margen derecho la parte alta se va a hacer la intervención estamos allí con el equipo de en este caso de maquinaria pesada haciendo este importante desbanque lo propio estamos en el kilómetro 35 perdón 53 de la vía hacia Macas Parroquia Simón Bolívar estamos haciendo también una intervención de dos kilómetros y medio en la comunidad de San Antonio que es comunidad Shoah con equipos del gobierno provincial la Junta Parroquial está articulando y la comunidad está abasteciendo el ingreso de combustible como los petrechos que necesitan para esta intervención debemos indicar a los amigos que también se está haciendo una intervención de último momento en la vía Triunfo-Villano-Parabuelos habíamos perdido una curva antes del sector de lo que es el río Sucio en donde se ha hecho un pilotaje y se está terminando para que quede con los rayos de curvatura esto quedará ya debidamente saldado pero las contingencias climatológicas nos habían impedido que podamos entregar estas 55 kilómetros de vías habilitadas estaba concluida con estos días que terminarán especialmente hoy y quedará plenamente habilitado esto de manera práctica debemos indicar también que hemos seguido con el mantenimiento de vías asfaltadas en el tramo de lo que es el sector del Rosala-Simón-Bolívar se está haciendo la intervención está concluyéndose el bacheo de vías asfaltadas lo propio se está haciendo en el tramo que es Fátima-Lamurialdo que nos permita dar atención a las vías que están dentro de la jurisdicción de la parroquia Fátima en su conjunto ahora vamos con actividades que competen al Departamento de Desarrollo Rural Sustentable debemos indicar que en el ámbito de la actividad turística en coordinación con nuestros técnicos se ha hecho la actualización del portal en este caso Pastaza Travel en donde se ha actualizado la información de los emprendimientos turísticos y gastronómicos de acá de la ciudad de Puyo en estricta coordinación con nuestros técnicos y los operadores turísticos debemos decir también que en cuanto a emprendimientos que tiene el gobierno provincial a través de Desarrollo Sustentable se está consolidando la información en los centros de faenamiento para darles la calificación y que nos permita tener el visto bueno de agrocalidad en qué jurisdicciones Fátima, Veracruz y San José a pedido y en coordinación con los señores presidentes de las juntas parroquiales se está haciendo las visitas para levantar la información que nos permita dar los centros de faenamiento artesanal debidamente calificados por agrocalidad adicional debemos indicar que se está y se han realizado reuniones de validación de lo que significan emprendimientos turísticos en el sector de la parroquia Veracruz con la comunidad Las Peñas y en la parroquia Simón Bolívar la comunidad Sucre que están buscando oportunidades turísticas y que están plenamente definidas para ingresar la intervención del gobierno provincial debemos indicar en cuanto a los temas de producción agrícola se han dado tres eventos de capacitación importantes sobre el manejo de cultivos y especialmente asistencia técnica para las comunidades del Rey del Oriente que es Santa Clara Chontoa que pertenece al Cantón Pastaza y Xinguacocha está en el Cantón Arajuno una práctica itinerante que se mantiene desde el gobierno provincial a través de desarrollo rural sustentable debemos también de indicar que se está fomentando la introducción de cinco nuevas variedades de caña de azúcar en este caso estamos en las comunidades tanto de la parroquia Simón Bolívar Pomona Santa Clara San José y la parroquia Tarqui también estamos en el mismo ámbito de lo que es el cultivo de caña de azúcar estamos con trampas para la mosca blanca y esto está en coordinación con agrocalidades esto quiere decir que el trabajo estamos aterrizando no sólo como gobierno provincial sino con el ente rector que tiene que ver con sanidad vegetal y estamos dentro de esa práctica en lo concerniente a la actividad deportiva debemos indicar que se ha logrado tener un acuerdo de cooperación con la CONALBOPARE y el gobierno otorno descentralizado de Pomona para que los deportes que están desarrollados a través de instancia de integración parroquial se les está colaborando con el arbitraje a través de nuestro departamento de desarrollo sustentable con lo que constituye el sector de deportes hemos terminado también unas evaluaciones de las destrezas de 229 deportistas que concluyeron satisfactoriamente los procesos de cursos vacacionales también en lo concerniente a tema de producción en el área pecuaria hemos elaborado los términos de referencia para que se pueda comprar un lote de insumos necesarios para la atención al área de los señores en este caso ganaderos que constituye para prácticas de atención mínima elemental que son cirugías menores pero con un lote de medicinas que permita dar esta atención debemos indicar que de momento la semana anterior se ha identificado un grupo importante de lote de equipos de unidades bovinas adultas de 14 vacas en el sector de Arquia especialmente en el sector de lo que usted de Veracruz que van a entrar dentro del programa de mejoramiento genético lo que constituye también otra actividad trascendente es la entrega de alevines se han entregado 75 mil alevines diferenciados en dos categorías 40 mil se han entregado al sector Schwab pero aquí están Cachama y dirán porque son variedades mucho más en este caso robustas en cuanto a las al manipuleo especialmente después para la zona Shoah a donde se han entregado se han entregado a 132 beneficiarios distribuidos en la comunidad de Huizui 15 mil Chumpi 15 mil y en Ibia 10 mil alevines ellos van a preparar lo que significa el tema del nuevo eje vial para darles una respuesta en el ámbito de lo que constituye una nueva variedad de peces que puedan hacerlo bajo la rusticidad y sobre todo bajo pocas condiciones de alimentación se han entregado 35 mil 200 alevines a través de los señores de Asia la asociación de centros de Arafuno en las que van distribuidos tanto a los compañeros de San José de Huapuno Quillucaspi los compañeros de Boano Nuchino y Spingo como parte del fortalecimiento a la área piscícola especialmente en sectores que tienen ya las piscinas y están debidamente curadas y tienen la posibilidad de ser receptivos en este caso de los peces debemos indicar también que se ha participado dentro de la que es la primera feria en este fin de semana pues día sábado la primera feria de la Papachina en la parroquia San José a pedido de la Junta Parroquial y en coordinación con el Departamento de Desarrollo Rural Sustentable se ha hecho el primer emprendimiento formal para que sea una tribuna donde se pueda dar toda la valoración necesaria a un nuevo cultivo que son una opción importante para el agricultor de nuestra provincia y en particular de la parroquia San José allá se ha colaborado con 20 stands y la participación de todos y cada uno de los seres productores debemos indicar que acá existen en este caso 229 beneficiarios de un programa de 39 mil sacos de abono de primera línea conforme los requerimientos para este tipo de cultivo del cual se ha entregado el 50% en este caso del anticipo estamos esperando la conformidad de la Junta Parroquial este proyecto en su conjunto vale 50 mil estamos para seguir fortaleciendo la actividad en este caso productiva en lo concerniente a riego y drenaje que son en este caso para los amigos radioescuchas y que nos están viendo a través de la televisión han visto unas máquinas pequeñas son excavadoras mini excavadoras que hacen ese riego y drenaje para recuperar terrenos que son anegados al área productiva en este caso tenemos que en el día miércoles último pudimos hacer la entrega en este caso a 20 familias la implementación de semilleros de los que han participado en este importante programa ¿quiénes son estas 20 familias organizadas a qué sectores pertenecen? Madre Tierra Simón Bolívar 10 de Agosto Veracruz Triunfo y Fátima se les entregó unos kits importantes para que ellos puedan implementar estos nuevos cultivos de pastos que permita tener las condiciones necesarias que permitan darle los nutrientes necesarios de pasto para las nuevas variedades en este caso de razas nuevas que son más exigentes en cuanto a nutrientes ¿qué se entregó? a cada uno de estos 20 agricultores se entregaron 45 sacos de cal 2 cartones de fertilizante líquido se entregaron 20 sacos de abono sólido que en su conjunto representa 810 dólares de inversión por cada beneficiario que está participando en este programa esto constituye una inversión de 16.800 dólares que va en beneficio de estos agricultores y que pertenecen al programa de riesgo y drenaje que se van incorporando zonas inundables a terrenos eminentemente productivos adicional a esto debemos indicar que este mismo programa de riesgo y drenaje sigue ya una mecánica mucho más exigente de parte del gobierno provincial en la que de manera inmediata se ha conseguido que en la semana anterior se ha tenido 15 kilómetros de drenajes realizados que benefician a 15 agricultores y esto estamos en la zona de Santa Clara que nos permita incorporar tierras inundables a cultivos que están destinándose especialmente en el sector de Santa Clara se está destinando para cultivos de la papa china y de la yuca como un rubro importante que nos permita tener la posibilidad de darles la atención necesaria desde el gobierno provincial y esto a través del departamento de desarrollo rural sustentable el proyecto de riesgo y drenaje tiene un fondo de asignación de competencias y también a través de ellos estamos complementando una información que nos permita cerrar los convenios de financiamiento que tiene el consejo nacional de competencias y el gobierno provincial estos son los temas más relevantes que se han desarrollado desde el día martes que tuvimos con ustedes la última entrevista aquí y esperamos que tengamos la dinámica necesaria que podamos nosotros informar hacia la colectividad hechos medios con con